...que nos acompañan a través de los medios digitales, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta décima segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 10 minutos del día martes 24 de septiembre del año 2024 y de conformidad a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer en el municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a esta presente sesión, pasando al primer conjunto del orden del día, se le da la bienvenida a las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco, solicitando a la Secretaria Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, Maestra Angélica Magali Castellano Sánchez, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de corte ilegal. Muchas gracias. Como me indica Presidenta y con fundamento en el artículo 17 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer de Tonalá, Jalisco, en relación con el numeral 60 y reglamento del funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento, procedo a tomar lista de asistencia. En representación del Presidente Municipal y Presidente de este Consejo, Sergio Germano Chávez Dávalos, la Regidora Karen Dávalos. Presente. Maestra Angélica Magali Castellano Sánchez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer. Presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación. Presente. Gracias, Regidora. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca, Regidora Presidente Integrante de la Comisión de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Presente. Gracias. Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano. En representación. Gracias. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, Regidora Representante del Partido Acción Nacional. Presente. Gracias. Abogada Dulce Lunuen García Venegas, Regidora Representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidora Representante del Partido Moreno. Manuel Nájera Martínez, Regidora Representante del Partido Verde. Licenciado Juan José de Anda González, Titular del Órgano de Control Interno del Municipio de Tornada. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Burgara, Director General de Bienestar Social. Gracias. Contador Público Rafael Mendoza Mendoza, Director de Servicios Médicos Municipales. Periodista José Mendoza Navarro, Director de Comunicación Social. Gracias, Yana. Melina Gallegos Velázquez, Directora del DIC Municipal. Gracias. Licenciado Salvador Issa Islas Miranda, Titular de la Comisaría Corte de Seguridad. Presidente. Gracias, Comisaría. Maestro Iván Antonio Peña Rocha, Titular de la Hacienda Municipal. Gracias. Le informo, Presidenta, que se encuentran 14 de los 16 intendentes que confirman esta Junta de Gobierno. Pasando al tercer... Perdón, por lo que existe, corum le da para llevarse. Gracias. Pasando al tercer punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de Lectura al Orden del Día para su aprobación y desahogo. Como me indica, Presidenta. Punto número uno, bienvenida, lista de asistencia y declaración de corum legal. Punto número dos, lectura y aprobación de la orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la décima primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, celebrada el pasado 10 de julio del 2024. Punto número cuatro, punto número cuatro, informe de resultados del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, 2021-2024. Punto número cinco, asuntos varios. Y punto número seis, clausura. En virtud de lo anterior, les pregunto si es de aprobarse el favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando con el cuarto punto del orden del día, que corresponde al informe de resultados del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, 2021-2024. Les solicito a la Secretaría Ejecutiva nos informe al respecto. Adelante. Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de todas y todos ustedes, integrantes de esta Junta de Gobierno, primero que nada quisiera agradecerles que estén aquí presentes. Veo una sala muy completa, entonces eso me da mucho gusto y les felicito el interés que tienen en el tema de género y en todo esto, estos mecanismos que son para impulsar el bienestar de las mujeres tonaltecas. Bueno, vamos a iniciar con este tercer informe, informándoles que desde el partir del 1 de octubre del 2021, el Instituto Municipal de las Mujeres ha trabajado incansablemente para promover la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que son los dos ejes más importantes de lo que hacemos aquí en el Instituto. Con esto nos hemos alineado a los objetivos establecidos en los programas como la ONU, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, cumpliendo así con los tres niveles de gobierno con quienes tenemos que estar en coordinación. En este sentido hemos trabajado en dos vertientes muy importantes y una que se agrega que es la transformación de este instituto. La igualdad sustantiva entre personas que tiene que ver con toda esta rama que viene de lograr una igualdad entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual y que tiene que ver desde el nivel nacional con la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la ley estatal, y así va bajando hasta los municipios. Y el tema muy importante que para poder llegar a una igualdad sustantiva, primero tenemos que prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia, que esto viene del eje transversal del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y por tercero la transformación de un instituto que ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo ha sido esta transformación, ya que el instituto cuando lo recibimos lo recibimos en cero. Ahorita les platico un poquito más de eso. Y vamos a empezar con el eje de igualdad sustantiva. Con este eje nos referimos a la igualdad, la premisa que tenemos de buscar en un futuro, porque todavía no llegamos a ella, una igualdad en los hechos entre personas. Entonces, en este sentido, este tema lo trabajamos en cuatro líneas de acción importantes. Uno es prevención y transversalización, otro es atención y seguimiento, otro es desarrollo y autonomía de las mujeres, y otro es diversidad sexual y de género. Cuatro ejes que también vienen alineados a las estrategias, tanto nacionales como estatales, por los cuales se busca crear e ir avanzando con acciones afirmativas para llegar a la igualdad sustantiva. En el tema de prevención y transversalización, informarles con prevención nos referimos al área y estrategias y políticas públicas y acciones que buscan prevenir todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como problemáticas específicas que dañan la vida de las mujeres. En este sentido, es importante mencionarle que a la fecha hemos asistido a más de 50 colonias con un programa que se llama Comunidades Iguales. Lo que hicimos en este eje de igualdad sustantiva fue dividirlo en ejes y dentro de estos ejes entran acciones específicas como el programa Comunidades Iguales. En Comunidades Iguales nos dimos cuenta que prevenir la violencia y disminuir sus efectos es algo que se puede hacer, es por ello que salimos a las colonias y escuelas de nuestro municipio con este programa, con el que se impartieron charlas preventivas sobre género, violencias, abuso sexual infantil, abuso sexual, prevención de embarazo adolescente, diversidad, discriminación, estereotipos y roles de género, derechos humanos, entre otros temas, asistiendo a más de 50 colonias, impactando y atendiendo aproximadamente a 4.300 mujeres en colonias y 3.500 niñas, niños y adolescentes de nivel primario y secundario y un aproximado de 300 personas cuidadoras, trabajadoras de planteles educativos. Es decir, fuimos a las escuelas a informar a los niños, a las niñas, a los padres de familia, a las personas cuidadoras y de igual manera salimos a colonias a informar que existe el instituto y a informar esta estrategia de prevención de las violencias. Otro programa importante también fue Comunidades sin Violencia. Con este programa lo hicimos con el objetivo de combatir y prevenir la violencia de género en comunidades y combatir sobre todo problemáticas más relevantes dentro del instituto, como es el acoso callejero. Llevamos a cabo este programa a través de tres acciones específicas, que fue la capacitación en establecimientos y empresas sobre violencia de género, protocolos y actuación con el objetivo de convertirlos en puntos seguros. En este sentido, impartimos esta capacitación a 50 microempresas y cuatro empresas grandes que tienen más de 1.500 empleados. Estas empresas ahora tienen una perspectiva de igualdad y las microempresas que están alrededor del municipio también tienen un distintivo con el cual las mujeres que pasan por esos lugares pueden distinguirlos y si están en riesgo pueden entrar y esas empresas y negocios y establecimientos están preparados para atender la violencia de género y a darles los primeros auxilios a las mujeres. También impartimos con el fin de atender las problemáticas más importantes de nuestro municipio, como es el abuso sexual infantil, realizamos la transferencia del protocolo MOT-PASI a servidoras y servidores públicos. Este protocolo busca capacitar a los servidores y servidoras públicas en temas de atención a niñas que están en problemas de abuso sexual infantil y se puede utilizar en sus dependencias de diferentes maneras. Este también fue un logro importante porque la capacitación también y la transversalización de este tipo de temas y esta perspectiva es importante dentro del municipio para que también lo llevemos afuera, esperemos que esto se haya utilizado de la mejor manera en las dependencias a las que llegamos. En el tema de concientización, complementario también a estos programas, establecimos en el instituto foros y capacitaciones y demás actividades con el fin de visibilizar fechas y temas importantes para nosotras, como el 8M, diversidad, prevención de cáncer de mama, dependiendo de las fechas. Hicimos ferias con las cuales llegamos a diferentes mujeres. Cuando es el tema de prevención del cáncer de mama, llevábamos ferias donde les informábamos, nos ayudaban algunas dependencias, algunas también instituciones públicas y privadas que llevaban mamas para poder detectar el cáncer, tatuadores de mamas. Hacíamos una feria integral sobre todo de la salud de las mujeres en el 8M y en otros temas para visibilizar problemáticas que nos atañen a las mujeres. Y también así logramos impactar e informar a mujeres tonaltecas de lo que hacemos y en dónde se pueden auxiliar aquí en el instituto para llevar a cabo todas estas acciones y todos estos auxilios que ellas necesitan. En el tema de atención y seguimiento, actualmente contamos con un grupo multidisciplinario. Este es un logro también muy importante que me gustaría que lo supieran y que me gusta resaltarlo mucho porque por primera vez en la historia de los institutos de las mujeres tenemos un multidisciplinario aquí en el Instituto de las Mujeres donde damos atención de primer contacto. Este está integrado por dos abogados, una psicóloga y personal de acompañamiento y seguimiento lo que nos permitió ampliar nuestro horario de atención hasta las 6 de la tarde. Actualmente las mujeres que vienen aquí cuentan con una atención especializada. Otro también de los logros en este sentido es que todas las personas que damos atención a mujeres víctimas de violencia, desde quien está en recepción, quien la recibe, contamos con el estándar de competencia 0539, que es de atención presencial a mujeres víctimas de violencia. Entonces, dentro de este mismo atención y seguimiento, todas las personas, como les digo, contamos con ese estándar de competencia y hemos atendido a la fecha 848 mujeres, 341 de primer contacto. Son mujeres que nunca habían asistido a ninguna dependencia a pedir auxilio. Estas fueron canalizadas para poner su denuncia y de igual manera se les dio seguimiento. 402 de asesoría jurídica, eso ya lo detectamos dentro del mismo protocolo que tenemos. Cuando no están viviendo violencia también se les da asesoría jurídica, cuando son temas de divorcio, custodia o manutención. Y 105 de psicología. En psicología también el tema de la salud mental de las mujeres víctimas de violencia ha sido un tema importante que hemos trabajado aquí en el instituto. Nos hubiera encantado llegar a más personas, pero actualmente solo contamos con una psicóloga que es excelente y una persona también que nos apoya de parte de la regiduría de Lili, que es especialista en canatología. Pero pues si buscamos darles a las mujeres una atención especializada, mujeres que lo necesitan y que no puedan pagarlas por fuera, y son atenciones que se hacen cada 15 días o cada semana, tal cual como si las pagaran por fuera. Y además de que Sandra, la psicóloga de aquí, también está especializada en temas de género, entonces lo que buscamos con esto es dar un seguimiento al ciclo completo de la violencia y erradicar lo más que se pueda la violencia que están viviendo estas mujeres. Y algo también importante para poder erradicar esta violencia es el otro eje importante, que es el desarrollo y empoderamiento de las autonomías de las mujeres. Con este eje lo que buscamos es darles esas herramientas a las mujeres, que les hacen falta ese empujoncito para verdaderamente salir de la violencia. Como muchos de aquí saben, muchas mujeres que están en esta situación no salen de este ciclo precisamente porque no tienen autonomía. Esa autonomía tiene que ver con muchas cosas, el tema de empoderamiento es empoderamiento personal, empoderamiento de muchos temas, pero uno de los más importantes es el empoderamiento económico, que les permitiría a ella tener su propio dinero para poder sostener a sus hijos porque la mayoría de las personas que no tienen esta autonomía prefieren seguir en los hogares donde las violentan porque no tienen a dónde acudir o no tienen de qué manera sostener a sus hijos. Entonces ellas mismas nos los comentan. Entonces este ha sido un eje también importante, ya es un área establecida aquí en el Instituto de las Mujeres que funciona todos los días. Eso fue también algo de lo que buscamos desde que llegamos aquí en el instituto, que existieran áreas y que las personas cuando vinieran aquí al instituto pasaran por un proceso completo. Y dentro de este proceso implementamos una bolsa violeta que está integrada por más de 300 empresas con las cuales se ha empleado a más de 500 mujeres. A mí también me sorprendió el dato de 500 mujeres, pero este logro lo hemos hecho gracias al apoyo de estas empresas que hemos hecho ferias del empleo en diferentes colonias y cada mes también vienen aquí a reclutar. Se vienen, ponen, les prestamos el espacio, ponen sus formas aquí, todo para reclutar inmediatamente, incluso llevan camioncitos para que conozcan a la empresa y se hacen contrataciones inmediatas. Entonces eso ha sido un logro también importante aquí en el instituto en este tema. Dentro de también el desarrollo y el empoderamiento de las autonomías está el tema del desarrollo de nuevas capacidades de las mujeres. Aquí en el instituto se han impartido múltiples talleres para el autoempleo y el desarrollo, beneficiando a 3.106 mujeres y 23 hombres y 53 personas de la diversidad. Esto al interior, en diferentes comunidades del municipio, platicarles que aquí, más adelante les voy a platicar, abrimos otro saloncito porque ya no nos damos abasto con este espacio. Solicitamos también espacio en otros lugares, en otras dependencias. A veces el licenciado Bruno también nos hace favor de presentar su espacio. Y aparte también, para dar una atención más integral, tenemos a dos talleristas que van a Colonia. Esto es cuando las mujeres se ponen de acuerdo, les ofrecemos todo el catálogo de lo que podemos impartirles. Las personas prestan sus cocheras, se juntan grupos de 10 y gracias a eso hemos podido llegar a más mujeres. Dentro de esta capacitación está también la Escuela de Alfabetización Digital, que fue una iniciativa muy acertada y se lo agradezco, regidora Dulce. La Escuela de Alfabetización Digital actualmente ha capacitado a 103 mujeres en alfabetización digital y hemos sumado también una vertiente a esta Escuela de Alfabetización con 39 mujeres que han obtenido certificados de primaria y secundaria, que han querido continuar. Esto ha sido también algo que nos hemos apoyado de la SISEM y de Inmujeres Guadalajara. Ellos nos facilitan el programa para que ellas obtengan su reconocimiento y lo que hacemos nosotras aquí en el Instituto es que les ponemos a una maestra o a un maestro que las prepare para que obtengan su certificado, porque de otra manera los exámenes son muy fallidos. Entonces aquí eso es lo que hacemos y está también el Centro de Desarrollo para las Mujeres. Platicarles que este programa también es un programa muy beneficioso para las mujeres tonaltecas. Hemos estado participando año con año con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Es un programa con el que la Secretaría de Igualdad Sustantiva a través de Inmujeres Nacional genera un recurso especial para que cuatro talleristas vengan a trabajar al Instituto Municipal de las Mujeres y estén capacitando constantemente, sobre todo en colonias y también en otros espacios, a mujeres. Gracias a los resultados hemos mantenido vigente este programa durante los tres años de esta administración y esperamos que así se mantenga porque la verdad es que le hemos apostado mucho a las autonomías de las mujeres y están capacitando mujeres y que se estén preparando para que tengan mejores empleos y que puedan emprender ha sido algo muy beneficioso. Hemos dado cursos de cocina, de panadería, de globoflexia, de cómo empacar sus productos, de ahora sí que de la A a la Z para poder emprender y después tenemos a las propias mujeres que regresan y ya nos enseñan que ya están viniendo sus productos, que ya tienen una etiqueta, que ya saben vender en redes sociales, entonces todo eso la verdad es muy gratificante. Les hemos entregado también estos reconocimientos en cuatro eventos que hemos tenido en presidencia y la verdad es que nos da muchísimo gusto que estas mujeres ya estén emprendiendo. Posteriormente esperemos ya con todas ellas generar una, incluirnos a la mercadita que ha sido también algo, una aliada muy importante aquí por nosotros y nos abre espacios para que ellas vendan, entonces en ese sentido hemos tenido muy buena respuesta también de las mujeres, de verdad que abrimos un curso en la mañana y a las tres de la tarde ya tenemos lista de espera, de verdad lo que nos falta pues sí son recursos y son sobre todo espacios, los espacios que tenemos son muy chiquitos y hay grupos que nos podría dar para atender hasta más de 30 mujeres pero los espacios no nos dan, entonces es como un reto también de lo que se puede seguir trabajando aquí. Dentro de esta área también se encuentra la preciaza igualpili que ya es una tradición dentro del Instituto Municipal de las Mujeres, esto es muy importante porque conocer personas que han destacado en diferentes rubros también nos sirve como ejemplo a otras mujeres entonces darles estos reconocimientos que ustedes saben que también parte del empoderamiento de las mujeres uno de los pasitos es el autorreconocimiento y de ahí poder acceder al reconocimiento de las y los demás. Durante esta administración se ha realizado la entrega de estas preceas en tres ocasiones, se realizó la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta y hemos reconocido el trabajo y labor de 39 mujeres tonaltecas destajadas y tres colectivas defensoras de los derechos humanos de las mujeres colectivas y mujeres con las que seguimos trabajando y que de pronto llegan y nos ayudan también a hacer servicios de manera gratuita y voluntaria y que también nos ayudan a tener resultados más contundentes y más amplios para las mujeres. En el tema de la diversidad sexual aquí me gustaría también hacer un reconocimiento muy importante al jefe de diversidad sexual y de género Brian Mascorro. Nunca antes se había hablado de este tema aquí en el municipio y es algo también histórico, es un logro de esta administración la creación de una jefatura de diversidad sexual y de género encabezada por Brian Mascorro la cual se convirtió en la tercera del área se convirtió en la tercera del área metropolitana en aperturarse entonces no en Jalisco hay muy pocas hay muy pocos municipios somos un municipio metropolitano entonces como regidoras y regidores los felicito de verdad que es un hecho histórico el haber aprobado esta jefatura y pues esta jefatura ha hecho lo que le corresponde nos ha quedado muy muy bien desde este tema pues se han presentado diversos programas como Transformando para Todas que es un programa de capacitación y visibilización de los derechos humanos de la población LGBT a la fecha se han capacitado alrededor de 100 funcionarios públicas y públicos y 250 ciudadanos y vamos por más Barrios Iguales también es una capacitación en establecimientos de interés público para que estos tengan un servicio y atención libre de discriminación así como recibir el reconocimiento y espacio libre de discriminación ellos tienen ya un distintivo porque recibieron esta capacitación y la verdad es que en los ambientes laborales de estos establecimientos cambia completamente la perspectiva ellos mismos nos dicen que aumenta también el recibir a personas de la diversidad porque se sienten cómodos y porque hay cosas que incluso ellos dicen que desconocían y que con esto saben cómo dirigirse cómo tratar y cómo no ser espacios discriminatorios Tona La Diversa es una agenda de actividades lúdicas y recreativas realizadas en espacios públicos y privados y ferias como ferias de la salud ferias recreativas ferias del empleo proyecciones de cine exposiciones artísticas y actividades culturales en total en los años de este programa se estima la participación y asistencia de 850 personas con estas ferias lo que tratamos es de centralizar el instituto si bien el espacio pues a veces no nos los permite llevar a todos lo que hacemos es que hacemos una brigada y nos llevamos lo que traemos en los programas del instituto y Tona La Diversa se ha sumado de una manera muy importante ya que estas exposiciones también las ha llevado a diferentes colonias y han impactado a muchas personas también con el objetivo de que se concienticen sobre la diversidad sexual y de género los logros en cabildo también son muy importantes durante este periodo la jefatura y el instituto trabajaron para incidir en el cabildo logrando que se realizara el primer cabildo juvenil LGBT en México el primero de México además se decretó el 17 de mayo como el día mundial contra la LGBT fobia en días recientes se aprobó también el primer reglamento en la materia de derechos LGBT en Jalisco esto también es algo histórico y hacemos el reconocimiento a la regidora Verónica Murillo que fue quien presentó esta iniciativa es algo de lo que también como regidores se deben de sentir muy orgullosos y felicitarte Brian también por tu participación porque fuiste una persona clave para la recreación de estos lobos para prevenir otro de los temas importantes fue la es la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en este sentido aprobamos hace tiempo ahí está la foto porque fue cuando inauguramos la unidad policial especializada se aprobó la estrategia avianca esta estrategia avianca se compone de un total de 10 acciones concretas 7 de estas están alineadas con las recomendaciones establecidas para atender la alerta de violencia de género y 3 de ellas son propuestas adaptadas al contexto específico del municipio una de ellas la primera es la creación de un modelo único en esta pues informarles que en sesión ordinaria del ayuntamiento celebrar el 28 de julio del 2022 se aprobó el acuerdo municipal 322 que establece la creación de un modelo único de atención a víctimas de violencia de género esto como propuesta de la regidora Liliana Ollea la cual le agradecemos también que ha sido una liada importante para todo lo que el instituto siempre busca hacer respecto a este tema se han desarrollado protocolos de atención hemos logrado capacitarla un total de 6 personas aquí en el instituto con el estándar de competencia que son los encargados de distribuir este mecanismo a otras dependencias a nivel municipal estamos en ese proceso actualmente también pensamos hacer una modificación ya que estamos haciendo mesas de trabajo con diferentes instancias a nivel estado y estamos a punto de que se presente también un modelo único estatal esto que quiere decir que si logramos estandarizar esta atención y hacerlo de esta manera aquí en el municipio las mujeres que vayan por ejemplo al centro de justicia para las mujeres se ahorrarían los servicios integrales es decir una atención de 4 horas para que como acá ya les dimos esa atención no sea repetitivo y pasen directo a poner denuncias entonces se escucha a lo mejor muy sencillo pero de verdad para las mujeres que están viviendo ese tipo de violencias ahorrarse 4 horas en el centro de justicia o en la fiscalía es la diferencia de muchas cosas porque muchas se desesperan y se van entonces eso es una de las metas que tenemos con este modelo único esperemos que pronto salga tenemos de hecho mañana una mesa de trabajo con la CISEM y con otras instancias para que ya no nada más sea un modelo único municipal sino que sea un modelo único estatal y esperemos el sueño de las mujeres que en algún día tengamos un modelo único nacional la estrategia blanca también busca como otros ejes garantizar la aplicación de la norma 046 que tiene que ver con las mujeres niñas y adolescentes que sufren violencia sexual informarles que hemos estado trabajando muy de la mano con servicios médicos municipales actualmente también un logro y cumplimiento de esta estrategia es que los servicios médicos municipales ya cuentan con los profilácticos para darles una atención completa a las mujeres que sufren violencia sexual entonces eso también es algo importante que también las regidoras lo aprobaron en Cabildo esto tiene que ver con presupuesto sabemos que también un protocolo una estrategia o una iniciativa sin presupuesto pues se queda en el tintero entonces pues agradecerles también que siempre a las regidoras que nos acompañan y que forman parte de esta junta de gobierno siempre han tenido pues este el compromiso de apoyar todo lo que tiene que ver con temas de género y pues actualmente ya no tenemos que mandarlas a los equipan igual si las deciden también se les manda para allá o a los servicios de salud estatal actualmente aquí en el municipio como saben que también está creciendo bastante en salud ya contamos con la aplicación de la norma 046 y todo lo que se requiere para ella fortalecer también el seguimiento de las órdenes de atención y protección esto tiene que ver con el trabajo que hace la comisaría de seguridad pública alimentar el banavín el protocolo ALBA y generar acciones afirmativas en busca de proteger a las víctimas indirectas de feminicidio actualmente pues en esta administración saben que ya está abierta la unidad policial especializada ya contamos con una unidad especializada en mujeres esperemos seguir creciendo en eso en el tema de Banavín también se firmó un convenio con la fiscalía el municipio y la fiscalía para que esto se alimente de una manera más eficiente a través de un sistema que ya estamos manejando quienes atendemos violencias por ahí el encargado es Fernando de prevención él es quien maneja este sistema y quien nos da la pauta también para poder estar en sincronía en esa cuestión y en la generación de acciones afirmativas se busca proteger a las víctimas indirectas de feminicidio les informo también que tenemos un convenio con la secretaria de Igualdad Sustantiva con el cual se busca esto es de manera muy personal se busca a las víctimas indirectas de estos feminicidios y actualmente son creo son siete familias las que están recibiendo apoyo mensual económico de esto lo que buscamos es también facilitar las condiciones para que sean más y este pero si es una cuestión que lo maneja la fiscalía ya que son datos personales y son datos que tienen que ser cuidados porque estas familias también de alguna manera están en riesgo la estrategia bianca también busca otro de los ejes es atender la problemática actual de violencia abuso sexual infantil y embarazo del adolescente y acoso callejero en este sentido se logró incidir alrededor de 11.969 personas en todos los centros del municipio de Tonalá de diversas edades y estrato socioeconómico mediante la intervención comunitaria de talleres brigadas obras de teatro y capacitaciones y activaciones entonces por ahí algo que ya no no pudimos traerlo este año pero esperemos también que siga adelante fue una obra de trato que es como lo que ven hay obras de trato que hicimos alrededor del municipio donde a través del juego se les enseñaba a los niños y a los papás a los niños cómo detectar y cómo prevenir un abuso sexual infantil y a los papás cómo detectar que sus hijos están sufriendo algún abuso sexual infantil y cuáles son las instancias que les pueden ayudar para atender la estrategia bienca también contiene las tres acciones del municipio que es la línea Cigualpili la repertura y fortalecimiento de la unidad policial especializada e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en la línea Cigualpili pues ya está funcionando tenemos ahí algunas cuestiones que tenemos que mejorar ahí sí siendo muy honesta todavía nos hace falta estructura y definirlo bien estamos ahorita en el proceso con la creación del nuevo reglamento en el proceso de instaurarlo como una área más en lo específico en lo particular eso es algo que lo tenemos que trabajar directamente con la comisaría de seguridad pública la reabertura y fortalecimiento de la unidad policial especializada ya está en marcha tengo entendido que acaban de recibir también el recurso estatal de estrategia ALE para lo cual pues felicito al comisario y a todo su equipo de trabajo por tener esta área específica para las mujeres y buscar siempre cómo cómo están mejorando esperemos que sigamos trabajando en equipo porque todo esto es trabajar en sistema y en equipo y el empoderamiento económico de las mujeres como les había comentado anteriormente pues nos hemos enfocado en los temas de cursos el empoderamiento personal a través del tema psicológico y pues esperamos que tenemos un proyecto muy importante que esperemos también que se pueda incrementar y en la transformación del instituto que es algo también muy importante y lo que me da sobre todo mucho gusto informarles es este pues la transformación del instituto siempre fue buscar crear áreas crear un instituto que funcionara crear un instituto que le sirva a las mujeres crear un instituto en donde la mujer que entra sepa que hay atención psicológica que hay atención de primer contacto si está buscando algún apoyo en temas de violencia que hay un instituto que le ofrece bolsa de trabajo como crecer como tener cursos etcétera etcétera entonces en esto me es grato también informarles que hicimos alianzas estratégicas con diversos actores sociales tanto del sector público y privado estas alianzas pues nos han permitido llevar nuestros servicios a diferentes lugares y también incrementar nuestros servicios porque no somos todólogos pero gracias a estas alianzas hemos podido tener aquí servicios incrementar nuestros servicios jurídicos servicios también de salud sobre todo este y pues servicios que a las mujeres dependiendo de la situación en la que se encuentran podemos vincularlas tenemos un área de trabajo social entonces las mujeres literal vienen nos platican cuál es su problemática y gracias a estas alianzas nosotros podemos canalizarlas a organizaciones sociales y este que les puedan ayudar dependiendo de la situación de la que están pasando hemos también pues como les comentaba ya no nos damos abasto con un este con un solo salóncito nos hicimos a pues nos hicimos el tiempo para y sobre todo con ahorro buscar los recursos para tener un nuevo salón de computación que es el que está acá el salón Sigualpili de igual manera este aquí también agradecer a la regidora Dulce que nos hizo la donación de esas cuatro computadoras que ven en pantalla a través de la asociación de la señora Lorena Rojas Lorena Lorena Cacive entonces lo hemos complementado con más compras también que hemos hecho aquí en el instituto de otras computadoras donde las mujeres entonces ya pueden tener ahora compramos unas mesas no salen ahí pero ahorita las van a ver unas mesas más delgaditas para que puedan caber más personas y pues las mujeres ahí ya pueden tener acceso a internet a computadoras para poder incrementar los servicios también de capacitación y que sean pues lugares más amplios y más este adecuados para ellas hemos también logramos adquirir nuestro primer vehículo oficial el cual lo van a ver en la cochera de nuestro instituto esto fue pues un recurso invalable que optimiza nuestras capacidades la verdad es que a veces queríamos hacer algunas cosas o algunas ferias fuera del instituto y nos costaba trabajo el tema del transporte sobre todo porque si tenemos material para crear ferias pero lo que no teníamos era como moverlo entonces teníamos que rentarlo y a veces los recursos nos limitaban para poder llevarlas a cabo ahora con esto pues ya podemos hacer este acompañamiento a mujeres podemos mover nuestro material y podemos este movernos y eficientar todo nuestro tema administrativo también gracias a la adquisición de esta camioneta que se ha comprado con ahorro del instituto la verdad es que tenemos un presupuesto como saben muy chiquitito pero si tuvimos que apretarnos el cinturón porque era de vital importancia tener un auto propio entonces eso también es algo muy importante el instituto es un ente que tiene un presupuesto muy chiquito de 3 millones de pesos el 80% de este presupuesto se va en nómina entonces lo que nos queda la verdad es que este ahorro para comprar esta camioneta nos costó bastante pero gracias al equipo de trabajo y gracias al apoyo de todas y todos ustedes hemos logrado adquirirlo pues agradecerles a todas y todos quienes forman parte de esta junta de gobierno agradecerle al presidente municipal Sergio Armando Chávez Rábalos nos hubiera encantado tenerlo yo le voy a hacer de conocimiento los logros que hemos tenido en esta administración como representante regidora le pido que le haga extensiva nuestra más amplio agradecimiento porque de verdad nunca hemos recibido uno de parte del presidente Sergio Chávez solo es cuestión de que le expliquemos para qué y él siempre nos ha pues este nos ha apoyado y agradecerle también aquí a las regidoras presentes este muchísimas gracias por su apoyo en cabildo este gracias por siempre decir que sí a todo lo que tiene que ver con temas de género y en particular a nuestra presidenta de la comisión de igualdad sustantiva y a su comisión gracias Lili este sabemos que contamos con una aliada importante este con unas aliadas y aliados que son todos ustedes para llevar a cabo todas las estrategias y todas las iniciativas que presenta el instituto y pues la colaboración de todas y todas quienes están aquí que de alguna manera tienen que ver con lo que hace el instituto de verdad muchísimas gracias y en lo particular también a mi equipo de trabajo a las jefaturas a Brian no es un trabajo que se hace solo es un trabajo que se hace en equipo y la verdad es que puedo decir que tengo al mejor equipo de trabajo un equipo muy comprometido un equipo que no se fija en las horas de trabajo sino en cumplir los resultados y el compromiso que tenemos con las mujeres conaltecas y pues un agradecimiento a todas y todos ustedes desde donde están de verdad que aunque a veces no lo noten siempre nos agarramos de ustedes y gracias a ustedes hemos llevado a cabo este plan de trabajo y estos resultados por lo tanto de manera económica que levanten su mano si se aprueba el informe de resultados antes citado por favor aprobado continuando en el quinto punto correspondiente a los asuntos varios les pregunto si alguien de ustedes tiene algún asunto vario desde el momento correspondiente adelante bueno yo únicamente felicitarte directora creo que es muy visible el trabajo que ha realizado frente a esta institución sobre todo por el presupuesto tan limitado que se tiene con el poco personal que se tiene todos creo que fuimos testigos y testigas quienes estamos aquí de cómo recibiste el instituto y ahora cómo poco a poco se ha ido transformando ya vemos que la infraestructura pues es muy pequeña ya es muy chiquita para todos los servicios los programas las capacitaciones que se dan aquí pues eso es gracias al resultado y al gran trabajo que has hecho tú junto con todo el gran equipo que sé que estás acompañada de un gran equipo me consta de verdad para mí ha sido un gusto hacer equipo con todos y cada uno de ustedes creo que este trabajo y estos resultados no hubieran sido posibles si no hubiéramos logrado conformar este gran equipo siempre estuvimos trabajando de manera muy acertada con la comisaría con la regidora presidenta de la comisión de hacienda que si al apoyo de ella pues definitivamente esto no se hubiera logrado con la comisión del bienestar con con rocío con todas las direcciones que están aquí presentes con el DIF con la contraloría con todos de verdad ha sido un gusto caminar y sobre todo pues se siente muy bonito ver cuando estamos haciendo el trabajo bien y cuando le estamos dando resultados en este caso a las mujeres de Tonala yo espero que sigamos trabajando de la misma forma independientemente del espacio donde nos encontremos cada uno de nosotros y que nos vayamos con el compromiso de seguir fortaleciendo este instituto que no es más que dar apoyo y dar atención a las mujeres a todas las mujeres que acuden a recibir algún tipo de servicio de atención a este instituto felicidades directora a ti y a todas y todos quienes forman parte de esta junta de gobierno gracias pues de igual manera felicitate Angélica creo que ha sido un gran trabajo se nota el cambio obviamente de cómo llegamos de cómo se tomó el instituto y hoy todo se ve distinto algo que que me ha causado admiración es la forma de cómo se ha venido trabajando en equipo entre ustedes la regidora que preside la comisión y la directora del instituto creo que es una parte fundamental para que las áreas laborales funcionen y den resultados de buena manera y creo que por eso se ha logrado en conjunto pues con todas las personalidades que acompañan a este instituto para hacer todo lo posible en beneficio de las mujeres pero la verdad mi reconocimiento Lili como regidora Angélica y a quienes han trabajado como equipo cercano para lograr todo este trabajo con este tipo felicidad gracias ¿tienes más? adelante y únicamente sumarme a las felicitaciones como bien lo dicen creo que recibiste un municipio con alerta de género y desconozco si al momento ya hemos superado ese proceso pero sé que no es un tema que se hace de la noche a la mañana sé que va a ser una brecha que todavía nos queda mucho camino para transitar sin embargo no hay recurso que alcance sobre todo con estos temas que tristemente pues es un tema cultural es un tema de arraigo y es un tema que poco a poco pues creo que con las nuevas masculinidades trabajando de la mano también con los hombres que se puede hacer equipo y que hay muchos hombres muy comprometidos también en los temas de género podemos avanzar que sepas que donde estemos vas a contar con aliadas y que del mismo modo estamos para sumarnos siempre en todo lo que sea en pro de las mujeres somos una misma y tenemos que darle para adelante entonces enhorabuena Angie a todo el equipo de trabajo a las regidoras para mí ha sido un gusto trabajar de la mano con ustedes y creo que es una muestra de que indistintamente de los colores cuando hay un objetivo en común y es el bienestar se puede entonces adelante muchas gracias ¿y más? ¿quiere hacer un segundo a vos? Gracias pues igual felicitarlos a todo el equipo sé que bueno a través de lo que se ve en mi fondo pues han estado haciendo un buen trabajo afortunadamente van a arrepentir algunas de las compañeras entonces creo que la experiencia obtenida ya en estos tres años va a ayudar a que en los próximos tres se pueda todavía crecer ¿no? más sobre todo el tema del presupuesto que creo que es donde todos al final de cuentas se llegan a atorar pero creo que la experiencia que ya se tuvo en estos tres años les va a hacer mucho en la siguiente administración entonces solamente felicitarlos a todo el equipo fue un honor de verdad de poder ser parte de esta junta y pues todo lo que estuvo en nuestras manos pues ahí quedó reflejado entonces agradecerte y agradecernos a todos gracias gracias de la misma manera felicitar al equipo de trabajo por los resultados obtenidos resaltar las cosas innovadoras que se tuvieron durante esta administración que fue una colaboración de cada uno de los regidores y el equipo de trabajo de la mano reconocer el trabajo de la regidora Dulce sobre la propuesta del predio Rosa que también se suma a las cosas que le sirven a las mujeres en estos proyectos el trabajo que se estuvo realizando para hacer el convenio de los reglamentos y las adecuaciones que fueron arduas meses de trabajo con muchas situaciones que a veces no coinciden en pensamientos y que realmente para eso es para que se intercambien las expresiones los pensamientos y se llegue a fortalecer el instituto otra de las cuestiones que hay que resaltar y felicitar es que se incluya la igualdad sustantiva dentro de estos programas que se había tenido como un respeto pero una situación aislada y que hoy forma parte de las políticas públicas de esta administración y bueno pues hay mucho por hacer todavía mucho trabajo que realizar cuando tengamos un reconocimiento total de los derechos de todas las personas y que no tengamos que formar institutos o dependencias que los lleven a la lucha de los derechos es cuando vamos a poder avanzar hoy se da un gran paso hoy tenemos un informe de la transformación sobre este estos tres años de gobierno vienen tres años más espero que sigan al frente de esta dependencia felicitaros por el trabajo y mi reconocimiento y que sigan cosechando más éxito gracias ¿Alguien más? ¿Qué ha sido su trabajo? Igual pues el trabajo yo creo que la suma de tantas voluntades de tantas personas comprometidas con el tema que por supuesto no es menor es un tema emergente y de los más importantes hoy en día en la agenda y pues reiterarles que la comisaría es una institución amiga que las veces que podamos colaborar cuenten con nosotros no duden en recargarse o sea en la coordinación de acompañamiento para no solamente del grupo especializado que tenemos que ha salido de la mano pues en el trabajo coordinado con el área con la regidora sino toda la comisaría en general y nosotros prestos para aprender y comprender toda esta problemática social que se vive hoy en día para que nuestro servicio en la ciudadanía pues se ve reflejado en avanzar en que el municipio esté avanzando en la materia de prevenir el radical sancionar por este tipo de violencias pues que las serán nuestras compañeras y a todas las mujeres que viven transitan o forman parte de Tomalá que se den sus órdenes y tus felicidades por los resultados enhorabuena gracias perdón pues de igual manera ya en un minuto te lo digo felicidades así que este no quiero ser repetitiva pero se nota el cambio hablando de todo de la diversidad nunca me nunca me puedes imaginar que en un municipio como lo es Tomalá que todavía hay tres temas medios arraigados en temas de machismo que hoy tengamos una jefatura de la diversidad del tema de la salud mental que tengas psicólogos que capacites en primarias en secundarias que es donde de repente se empiezan a formar las personalidades de las y los niños y pues que tengan una capacitación de este tipo es un privilegio que nosotros no tuvimos o al menos yo y eso que no estoy tan grande verdad o sea y que aún así no lo tuve y hoy en día que el instituto de la mujer vaya a las escuelas con este tipo de programas yo creo que si es un impacto te felicito y yo también reiterando lo que dice la regidora Celia espero que sigan al frente de este instituto sé que han hecho un excelente trabajo y lo seguirán haciendo me dio un montón de gusto conocerlas y trabajar con ustedes con las dos gracias al universo pues repiten tres regidoras que están aquí entonces yo sé que también dulce o sea las iniciativas que presentaba que ahí peleando y haciendo todo para que se llevaran a cabo pues habla mucho también de ti y de tu compromiso con las mujeres regidoras también que padre hacer equipo contigo y conocerte y pues es cuanto felicidad es directora ahora sí que para finalizar y continuando con el punto sexto del orden del día en virtud de no haber más asuntos que tratar siendo las 13 horas con 4 minutos del día 24 de septiembre del 2024 se da por concluida la décima sesión ordinaria de la junta de gobierno del instituto municipal de la mujer para la igualdad sustantiva en tonal a Jalisco gracias por su importante presencia buenas tardes a todas y a todos gracias 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 gracias